Música Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Heroes of Order in Chaos Y esta vez voy a jugar una partida con un suscriptor, en este caso es Six1447 Y bueno, pues tendré que ir al parecer mago, así que aprovecho la ocasión para ir con... Con Echilia Me la estaba pidiendo un suscriptor también y pues en este caso voy a mostrarle como se juega con Echilia Y pues vamos a ver que elige MP092 Y vamos a ver que sale en esa partida amigos Ah, no me olvide acá ponerme magos, perfecto antes de que me olvidara Y bueno, como les digo Six1447 es un suscriptor, me pidió que jugara con él Y pues como estaba conectado de una vez lo invité a una partida Y vamos contra un Donovac, una Elfa y una Aria Y empezamos la partida, espero yo poder ir en lo que viene siendo carril Mágico, nos compramos sabiduría, botas y una poción Hay otra cosa que les quería decir amigos que mañana 25 de Enero entro a clases Así que, si voy a tratar de estarle subiendo videos seguidos, pero... Pues voy a tratar de... Los primeros días no creo poder subir así tantos porque no sé como me vaya a acostumbrar todavía mi horario Pero ya que me acostumbre una vez los voy a estar subiendo videos y no habrá ningún problema Bueno, aquí yo voy mid Donovac tendría que ir, en este caso mi suscriptor tendría que ir a lo que viene siendo jungla Y yo voy a farmear con golpe de rayo No, pero ahí fueron Están un poco los servers, la verdad, un poco mal Así que no espero poder farmear del todo bien A ver que sale No, no lo perdió Perfecto Lul, casi Como que elfa tiene este, lo que viene siendo El poder flecha de... Ah no, es ese Porque no lo había utilizado, así que pensé que no lo tenía Perfecto Pensé que estaban invadiendo su jungla, pero no Bien, hay que tener paciencia con lo que viene siendo Killing En este caso no he elevado al nivel 2 porque mi suscriptor pues está aquí conmigo Y pues la experiencia se reparte Así que por eso no he elevado Perfecto Nos compramos cadenas Lo que le digo con Equilia pues la verdad muchos personajes o muchos jugadores piensan que eso o la de las cadenas los va a matar pero no Aunque si tienes mucho daño es preferible flashear Perfecto Perfecto No, uso lo que viene siendo curación Perfecto, ya le hicimos gastar curación A la elfa le hicimos gustar flash Pues están quedando sin opciones Yo igual usé flash así que muy mal ahí Pero tengo la invisibilidad así que la verdad me va de puta madre todavía Y como tengo a mi su por acá pues no creo que puedes tunear así que Formialo, no, no lo formio Vamos a ver cuánta vida le podemos gastar No, ya no le podemos gastar otra Pero en fin, esto más que nada LOL, se fue con una mierda de vida Y me tomo la poción de curación Y fermeo esto Bien, ¿por qué me tomé la poción de curación? Más que nada porque no quiero perder todavía lo que viene siendo mi runa Ya ven que cuando estoy ya muy tocado la verdad este Con muy poca vida pues me genera lo que viene siendo un escudo Así que en este caso prefiero no perderlo todavía Y yo me voy Ya ven me generó la runa Mago invisible y ya no me da aria Si me daba esa pues si me mataba Siempre, bueno yo en mi caso siempre me gusta esperar hasta el último momento Para usar una runa o algo En este caso si hubiese usado Si no hubiese usado la que viene siendo la invisibilidad pues si hubiese muerto Pero como lo usé a tiempo Pues no Perfecto, farmemos eso Donovag la verdad pues que estando acá Si Pues consume también experiencia y no me deja elevar de nivel Perfecto, perfecto Perfecto ahí el dinosaurio Yo lo que viene siendo lo relenticé Y voy a farmear su jungla enemiga Aprovechando A Sudonovag A Sudonovag de ellos Del enemigo no lo he visto Ahora si ya lo vi Y el ahora donde me voy No, ya no me hace nada Lo, 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 lo Me tomo la poción de curación No, hoy va a usar mi poder Bueno pero uso flash y todo Donovag Bien voy a comprarme más poder mágico Y Una poción de curación Y las botas en este caso De cadenas A ver si puedo regresar rápido Me quedan 5 segundos Uy perfecto No se fue Ya fui Joder Y el reptil pues debería ser ya nivel 6 Porque pues tiene toda la jungla sola Y ponemos eso Y eso ya no lo farmeo Si me voy Ya me están gastando demasiada vida amigos Me hago invisible Perfecto Pues la verdad es que a partir de él le están saliendo muy Tú te jodes Uy se fue muy tocado Si lo sigo Si lo sigo Siento que puedo morir Así que pues Si se fue Es lo que me Bueno Donovag tiene esa ventaja De que puede escapar muy fácilmente La verdad Y voy a teletransportarme Y voy a teletransportarme Es que si dono me va a que hiciera un buen stun la verdad Pues estaría de puta madre Joder La puta torre no me deja farmear No me acerco tanto Por lo que viene siendo Aria Como les dije LOL 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 Bueno lo maté Pero no es el caso No quería eso Me compro las botas Que si la necesito demasiado Por el stun que me provoca Ya tengo útil Eso es lo bueno Mientras más poder mágico tenga Pues más daño Obvio Gastaré mi útil Y pues donovag tiene Lo que viene siendo Runas de Físico Así que por eso Le está ayudando Demasiado En este caso Levito Y la elfa De ahí estaba de invisible No Se activó mi runa La nueva que se activara Bueno no hay problema Me recupero un poco de vida Toma Perfecto Por muerto de hambre Si me empiezo a fedear así Pues la verdad Te lo van a ver Lamentar Donovag Si lanzas ahí un buen Y estenidas a la elfa No se fue Perfecto Aria también está afk Nosotros también tenemos Lo que viene siendo afk El dinosaurio Pues creo que estamos Iguales Perfecto Yo sigo farmeando todo Voy a guardar por acá Termino esta oleada Y me regreso No Ya está muy lejos La oleada Regresémonos Yo sé lo que digo Porque ya conozco Más o menos El tiempo Que es que regresan Me voy a comprar Esto El anillo Y Pues Ah ya sé Que me voy a comprar En mágico Esto Que capa De arrogancia Es la que gasta Demasiada Vida La verdad Y Fueron por dragón Perfecto Hay que guardear Por acá abajo A ver si Se le pone un ward Premiamos Termiamos Y La elfa De estar acá adelante No estoy detrás Uy Toma Creo que Tienes que meter Conmigo No Uy Te mueres Perfecto Amigos Cómo no Cómo no Se iba a morir Y Muerte No Ya se escondió Pare mi útil Porque se escondió No Se fue Joder Solo para eso Sirve la elfa Deidon No va Que está haciendo Todo el trabajo La verdad Bueno Esos minions Ya los voy a perder Me voy a concentrar Usando Esos minions Perfecto Ya se conectó El afk A ver si podemos Hacer algo todavía Y Me regreso A base Perfecto La capa de arrogancia No me alcanza todavía Me compro este Y vamos a ir Comprándonos Equipándonos Poco a poco Amigos Vamos a ver Si se puede Remontar Esta partida Lo 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 Ya ven Ese Si me gastó Demasiada vida No sé si se está Maximizando Lo que viene Siendo la primera Habilidad Aunque yo creo Que sí LOL Bueno muerte por muerte Usa una runa Reparezco No hay problema Me compro la capa de arrogancia Y ahora vamos por él Ya te mueres Perfecto Vamos a este Donovac a tirar la torre De En medio A ver si podemos Farmeamos Que no se escape el farm Mientras más oro tengamos Mejor para nosotros Bien Acaba de aparecer la elfa A la elfa Si le podemos hacer Lo que viene siendo Un poco de batalla Tengo la invisibilidad Y flash Así que puedo Hacer algo Algo invisible Hasta luego elfa Ahí puedo usar lo que viene Siendo mi útil Pero pues no me conviene Tanto Así que Voy a comprarme Esto Me compro dos Y hagas un poco Más de vida Y pues al parecer Creo que me voy a tener Que comprar algo De defensa física Porque si El daño que me hacen Pues es un poco Bastante Sobre todo Donovac Ahí abajo Están peleando Así que Utilizo un mi útil LOL Se fue bien tocada A la elfa Si no hubiese tenido Ese escudo Hubiese muerto En todo caso Ahí Lo que hubiese hecho Donovac Hubiese Pues Me hubiese hecho Más que nada Visión Hubiese perseguido A la elfa Y él lo hubiese Rematado Yo creo que Bueno Se hubiese llevado La KS Pero para eso Tienes que tener Un equipo Que sepa jugar Con Echilia Ya que La estoy llevando Como mago Y como soporte La verdad No Ya fui Y no tengo útil Se llevaron Todavía El dragón Joder No Ahí la cago El dinosaurio La verdad Ahí viene Ahí viene Ahí viene Muere Perfecto Como ven Utilice Mi esfera Para darle A la elfa Mientras estaba Invisible Y mientras Estaba Invisible Pues me Aparece Un símbolo Como que Está silenciada Y ese símbolo Me da a entender Que ahí está La elfa Y pues Me hace más fácil Matarla Sin tener Lo que viene Siendo Visión Bien Voy a eliminar Esto Y me regreso A base No Esa torre Ya cayó Es que No están cuidando Esa torre Y yo solo No puedo De donde va Que entra Me stunea Luego me stunea La elfa Y pues Yo solo No puedo Cuidar una torre Y Muere Perfecto Lo que Lo bueno Que esto Me da Velocidad Perfecto Voy a Farmear Y vamos a Esperar Para derribar Esta torre Digamos que Vamos por Esto Una vez No sé si Quieren ir No La elfa Ya se hizo Invisible Bien Voy a defender La única torre Que nos queda Y pues Ya con eso Yo creo que Deberíamos estar Haciendo algo Bien Me compro La varita De fuego Blanco Y Me alcanzo Una de esas Perfecto Ahora si amigos Tengo una Equilia Que la verdad Va a reventar Demasiado Sobre todo A la elfa La que más Este Nos debe De reventar Con una Poder Este Podemos Farmear Todo Y vamos a Ver que termina Esta partida Donde Estoy Farmeando Perfecto Y pusieron Ward Pero vienen Atrás No se quedó Ahí No Como ven No pueden Pasar Todavía Ni así Me da Perfecto La elfa Está regresando A base Podemos Ir Silenciar Perfecto Lol Es que es el chiste Con Equilia Tienes que silenciar Al enemigo Más que nada Para poder Pues hacer algo Silenciando al enemigo Dejas al enemigo Completamente expuesto Ya que no lo dejas Usar sus habilidades Y pues bueno Solo es el chiste De Equilia Le voy a ayudar A lo que viene siendo Al dinosaurio A farmar esto Le digo el dinosaurio Porque no me sé su nombre Y más Bueno o sea Si me lo sé Pero está muy difícil De pronunciarlo Yarsil Creo que se llama Algo así Y pues cuando tú quieras Se hace a un lado Siempre Voy a silenciar Más que nada Al Mowulf No muero Pero murió Si me tanquea Lo hacemos La verdad Luego no Que en este juego Pues no hay como Para los que no conocen League of Legends Hay el smite El smite es más que nada Para hittear A los animales Perfecto Ya está Jodido 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 Perfecto Podemos acabar la partida Vamos una vez por acá No sé para qué Regresa el dinosaurio La verdad Si lo que yo ya más Quiero es acabar la partida Tengo invisibilidad Así que la elfa Pues ahorita no puede hacer nada El dinosaurio Farmé ya eso Nosotros nos quedamos acá Lo la saqué Uh flasheó Que buena Bien dije Es que siempre Bueno es el lugar más obvio Donde cualquiera se puede poner Y recuerden que La elfa ahorita No tiene útil Así que la puedo poner Hoja de la tormenta Y la útil Y la voy a dejar muy grave Bien si nos tanqueas Donovac Si nos tanqueas Tu habilidad Lo que viene siendo El de recibir daño El escudo Pues no nos No te hace daño Aunque sea las torres No te hace daño Si va directo a la flecha Nos debí de haber tanqueado Y muere Muere Perfecto Esto va a ser un GG Si amigos Y vamos por este Donovac No se puede salir No se puede arriesgar Tanto ya No puedo matarlos Más que nada Es de que me van a stunear a mi Y luego donde me van a estudiar Me van a ralentizar Y pues El que hace más daño Soy yo Y pues por eso Me van a matar a mi primero No tengo nada de defensa Y Creo que pueden solo Por si acaso Bueno Bueno Donovac Ahí si se salgo Como ven La elfa Me atacó a mi primero Pues porque soy El que más daño hace Me compro esto Vendo esto Me voy a comprar Defensa física Y se acabó Así Ya no me pueden hacer daño Y pues La verdad De puta madre Bien esa partida A ver si ya se acaba Ya son 30 minutos Amigos Voy a tratar de Recortar el video A las partes menos interesantes O mis muertes Para que no sea Tan largo el video Y lo pueda ralentizar Más rápido Y este es un GG Amigos Y bueno amigos Este fue la partida Con Echilia Un suscriptor Que me lo había pedido De como se juega La verdad Es un muy buen Supor Mago Hace demasiado daño Como ven Y bueno amigos Este fue el video De la semana Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Un saludo Para mi suscriptor Que jugué con él Y sin nada más Que decirles Nos vemos hasta El próximo video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!